Otro de los detenidos en este operativo Pavo Real es Carlos Andrés Oleñik, quien estuvo vinculado del supuesto terrorismo bancario, esparciendo rumores falsos acerca de entidades bancarias. Además, fue vinculado con el clan González Daer Mateo Contanos Más acerca de este esquema, que lo vincularía con Jarvis Jiménez Pavão, quien estaba en Brasil, recordemos, condenado por narcotráfico y le habían dado 23 años de cárcel. Efectivamente, señora. Carlos Andrés Oleñik Memel. No es un hombre desconocido ni para el Ministerio Público, mucho menos para la Policía Nacional. Desde hace bastantes años va acumulando denuncias principalmente por delitos financieros que tienen que ver con estafas, con violaciones a la ley de mercado de valores. Por ejemplo, según mencionan los abogados y, por supuesto, también desde el Ministerio Público, el hombre ya tiene varias denuncias y varios casos, muchos de ellos que han sido incluso sobreseídos. De una manera que denuncian sería hasta irregular. Pero vamos por pasos. En primera instancia, el hombre había sido denunciado en múltiples ocasiones por casos en donde utilizaba un sistema similar, aparentemente, al del clan González Daer, con usuras, con préstamos que posteriormente se judicializaban y eso hacía que se produzca un doble cobro, por lo que remite, por supuesto, a una doble ganancia para esta persona. Según mencionan, incluso tiene una cercanía directa con Ramón González Daer y por eso es que también se da esta particularidad en donde comparten prácticamente un mismo sistema de operación ilícita. Por otro lado, también hay denuncias en donde el hombre aparentemente utilizaba o realizaba denuncias falsas o afirmaciones falsas que perjudicaban a empresas del mundo financiero, ya sean las mismas financieras como también entidades bancarias con la intención de perjudicar en el mercado de valores y que no se vendan las acciones o los bonos que eran emitidos por estas empresas. Otro de los casos, ya el más reciente, es justamente la denuncia que existe o la vinculación que existe con Yardis Jiménez Pavao y es justamente por aparentemente funcionar de testaferro. Varias de las mansiones, estancias que pertenecerían a Yardis estaban a nombre de Carlos Andrés y por eso es que mencionan habría también una relación directa con este narcotraficante tan conocido y de gran peso y relevancia en su momento. Por eso es que todo esto indica que esta persona ya es una persona conocida dentro del mundo financiero, indican que es una persona considerada como peligrosa atendiendo sus antecedentes y es por eso también que era importante cuantificar la cantidad de denuncias que hay. Por otro lado, también hay una anuncia concreta que hacen desde las víctimas que habían denunciado los casos y es que existe aparentemente hasta una impunidad. Mencionan que un fiscal en particular de la zona de Fernando de la Mora, el fiscal Carlos Acuña, sería el responsable de dar sobreseimiento provisional o definitivo a la gran mayoría de casos que lo vinculan simple y claramente de esta manera, mencionan que no serían casos que serían pertenecientes a Fernando de la Mora, sino que en Asunción en un claro hecho irregular según al menos la denuncia que hacen. Vamos a escuchar a Ricardo Preda, abogado querellante y que tiene una gran cantidad de casos que van justamente en contra de Carlos Andrés. Por un lado, existen casos de créditos que él tomaba o garantizaba a través de propiedades que luego extraía la posibilidad de que esas propiedades puedan ser ejecutadas. Eso es un mecanismo. Otro mecanismo del que hablé de la extorsión y de la usura eran casos donde pagarés que ya habían sido cobrados, no le entregaban al cliente y volvían a ejecutar. Eso es otro grupo de casos que también él estuvo involucrado. Obviamente el de FIC de finanzas no conozco porque yo no soy el abogado en ese caso, pero los casos que yo tuve intervención son esos. Y en el caso de Sadi Pabeti, donde Sadi Pabeti fue víctima de un esquema de armar un caso penal sobre la base de una deuda de 20 o 30 millones de guaraníes, en realidad, armar un caso penal, llevarla a juicio oral, pero por suerte en ese caso el sistema judicial no se prestó.